SENS con buenas energías El gerente general de SENS, José Miguel González Campo y los directivos de la empresa vivieron la experiencia del cliente en el barrio San Gregorio, en el municipio de Villa del Rosario. Con esta jornada institucional pudieron conocer de primera mano las necesidades de los usuarios. Vean cómo se desarrolló esta jornada, donde los visitados fueron sorprendidos. Una tarde totalmente diferente vivió el gerente general de SENS, José Miguel González Campo, junto a los directivos de la organización, saliendo a recorrer las calles del barrio San Gregorio de Villa del Rosario, dialogando puerta a puerta con los usuarios de este sector. Está pagando 10 mil pesos y de comulteros. Muy contentos porque hemos traído a todo el equipo directivo de SENS a estar con los usuarios, a compartir con cada uno de ellos. Nos han permitido entrar a sus casas, conocer sus realidades. Y bueno, estamos muy contentos porque nos hemos llevado unas experiencias de vida. Nos han contado cómo les parece el servicio de energía. Les hemos también puesto sobre la mesa diferentes opciones de comprabilidad del servicio. Conocer cómo viven, qué deben hacer para cancelar la factura, conocer sus derechos como usuarios y recibir consejos para ahorrar energía, fueron los temas tratados en cada visita, viviendo así la experiencia del cliente. No hay personas que abusan también de la luz, por eso es que salen los recibos grandes, por ejemplo, que ponen ventiladores, toda esa vaina de neveras, cocinas, toda esa vaina. Por eso es que muchas veces les llegan los recibos y todavía se quejan. Doña Virginia, creo que usted ha hecho un buen resumen y a todos los usuarios siempre le recomendamos hacer uno suficiente, racional y por supuesto con bombillas ahorradores, también manejando el termostato de las neveras. Y bueno, nuevamente el mensaje es que estamos acá para que nos sientan cercanos, presentes y que les podamos seguir dando esa energía, doña Virginia, que les permita mejorar la calidad de vida. ¿Cómo vieron nuestros clientes? ¿Qué les dijeron? ¿Cuáles fueron las experiencias positivas? Al finalizar estas visitas, todo el equipo directivo de SEN se reunió para realizar un ejercicio de retroalimentación acerca de esta experiencia, en los jardines del Templo Histórico de Villa del Rosario. ¡Suscríbete al canal!